Bienvenidos a otro video A chinga Alright compas en esta ocasión Les traigo un Un video vamos a cambiar Lo que es el El Freno de mano El Handbrake Este es el Es carros mareados El 2005 Mazda Mazda 3 Bócate Ok Un poquito sucio pero ahorita Este el freno de mano Desde que lo agarre nunca me he jalado Y el otro día que estaba Cambiando los Los frenos Este si mal no recuerdo Este Parece que el lado del driver Acá en la parte de atrás Este el cable está Está quebrado de aquí Entonces al jalarle pues no Obviamente no hace No hace presión Entonces Bueno aquí lo tengo levantado con una rampa Una de esas rampillas de plástico Pero Acá le hicimos unas Unas de madera Son dos por cuatro Este hay para los que lo Lo quieren hacer Estas miden de Diez seis pulgadas Y nada más hay que Hay que estarlos cruzando A tu medida compa Mira aquí va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Creo que ocho pisos Este tenía nueve Nada más que el pinche Ya para subirlo más Ya Se me hizo mucho Y quite Quite dos de cada uno Entonces Pues ahí está la cosa Y Ok Para esto Vamos a tener que remover Parte de este panel Este Obvio para Para sacar lo que es el Desconectar lo que es el cable Este Por ahí tengo el cable ya Este Al rato se los enseño Este Y el número de parte Y Vamos a ir a Acá tengo una Lamentablemente Si tienes que Que hacer esto Para 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 que puedas Caber aquí Aquí adentro Por qué A ver si A ver si Enfoca bien Aquí estamos En lo que es el Frente Mofle Entonces Hay que quitar Este Shield Que es del Mofle Por esto Aquí está Uno Unos Tornillos Aquí tenemos El otro Estos son Diez Diez milímetros Hay que quitar Lo que es Este Crossmember Aquí tiene Dos tornillos Uno Dos Tres Cuatro Estos son Doces Doce milímetros Vamos a entrar Un poquito Para acá Y aquí Otros días Entonces hay que quitar Todo este Shield Para Para poder Este Accesar Lo que es El cable Tenemos Lo que es Más para acá Vamos a ver Este pinche cable Este pinche cable Es el Vamos a Seguirlo Cabrón Se me atras Toda la pinche mano Pero basta ya Este es el del Pasajero Dejame Hago más 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 Para acá Déjame Estirar un poquito Para que no Pueda enfocar Este es el del Driver side La parte de atrás Este va Hasta allá Este Supuestamente Es el que está Quebrado Si mal no recuerdo Está roto Desde el Mero caliper Entonces Yo me supongo Que debería haber Algo aquí Que lo Que los tenga Pero Anyway Entonces Vamos a empezar Por este lado Vamos a Vamos a tener Que quitar Lo que es El Shield Ah chingón Este crossmember No es Es el otro Este Vamos a empezar Por ejemplo Este shield Ya Ya chingón Su madre Ya ni para Quitarlo Pero Vamos a checarlo Si tenemos oportunidad Podemos quitarlo Este Y al Por el momento De ponerlo Para atrás Vamos a poner Una rondana Y Que se amarre El güey Ya Está todo Bien Pinche Oxidado Ya Entonces Vamos a darle Vamos a empezar Con echarle El WD-40 A estos Tornillos Para quitar El shield El crossmember Y este Vamos a empezar Desde aquí Para ver A ver Que tanta Pinche Lata Nos da Dos Y faltan Dos Tamos El crossmember Como se fijan El tornillo Se capó Chingón A su madre Es normal Todo Esto El brush Ok Vamos a quitar Lo que es El Lo que es El El Shield A ver Eso Lo vamos a quitar A ver Aquí Quitamos Los tornillos Eran Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Para el Shield Vamos a Tratar De Vamos a Darle Un poquillo De vuelta A ver A ver Si sale Aunque no Pienso Tumbar El Wimofle Vamos a Doblar Este Así Hay que Tratar De no Dañarlo Tanto Y Un poquillo A tratar De que Salga A ver Si No se Nos Madrea A ver Bueno Voy a Voy a usar Las dos Manos Voy a Bajar Un poquito La cámara Ahorita Les enseño Ya cuando Lo Lo tumbe Si se Madrea Les dejo Saber Que Aquí Parece que Ya Ahí está Entonces Ahí está Tiene bien el freno de mano Como ven Ahí viene Y salen los dos Alright Ok entonces Vamos ahorita Lo que vamos a hacer Ahora vamos a seguir lo de arriba Ahora sigue esta madre Que ya que tenemos lo de abajo Sigue esto Vamos a abrir lo que es Todo el sistema este Cuando lo abrimos Vamos a encontrar con el Con el que da Es que es el ajuste Pero ahorita lo vamos a checar Y Ahorita les enseño El cableado que traigo Más bien la pieza Lo que es el cable Aquí tenemos lo que es el El cableado Del emergency brake Nueva parte de BC 660872 Esto lo encontre en el O'Reilly's A Vamos a sacarlo Aquí está A ver como chingas A ver como chingas Nos va con esto Aquí vamos a empezar Vamos a quitar lo que es este Esta parte de la consola Vamos a levantar esta madre Aquí vemos la separación No se sabe como chingas este Agarrado ahorita Vamos a usar las dos manos Ya está saliendo todo Voy a tratar nomás Quitar esto Para no No madre a esta madre Voy a usar las dos manos Les dejo saber como están Aquí no fue tan difícil Nomás tiene como estos ganchitos Este y ahorita lo vamos a Se lo fuimos a deslizar No le podemos levantar más Que pedo Ahí está Ok, ahí salió Es un buen momento Para después darle una Una limpiadilla Ok, aquí tenemos Vamos a enfocar En este Vamos a quitar Viene desde allá Dejame ver si puedo meter la mano Para que se vea Ahí Esto de plástico Viene así Da vuelta por aquí Entonces Vamos a ver como está el otro Ya viene igual Vamos a tener que Hacernos de esta tuerca Y Sacarlo por abajo Ya casi está afuera Son a 10 Son a 10 Son a 10 Hay que mantener Este para arriba Mientras está aflojando Este porque Lo da vuelta Con todo el cable Pero aquí ya Vamos a dejar que caiga Hay que guardar este Porque el otro cable No No lo trae Y ya no es cuestión De aventarlo Para afuera Ahí está Ya solo hay que Empujarlo para abajo Ahí está Vamos a checarle por abajo Ok, aquí lo tenemos Ahí está el agujero Está un poco tight Para enseñarles Más o menos Para enseñarles Aquí ya Vamos a sacarlo Aquí vamos a necesitar Unas pinzas Para poder cerrar Más bien Abrir este Y este otro Para poderlos Para poderlos sacar No sé si alcanzan A verlos A ver si les falta A ver si les falta A ver si les alcanzan A ver mejor Como que aquí ya Están abiertos Los de estos Entonces ya no los Deja pasar Y mejor con un desarmador Es como un clip ¿Dónde estás? Es como un clip Entonces nomás Hay que abrirlo Quitárselo Y ya sale Esta madre fría Ok No creo No lo hacer Con una mano Pero Hasta lo quitamos Ok Los clips que tiene Son como estos Aquí vemos Que tiene la ranura Y la idea Que voy a hacer Es abrirlos de aquí Meter el desarmador Y abrirlos Y sacarlos Este No sé si sea Esa la La manera correcta De hacerlo Pero Espero que sí Porque también Voy a tener que poner Estos para atrás Ok Aquí ya los tenemos Están No se ve bien Pero ya le quitamos Los seguros Aquí hay otro pedazo Ya no sé Que jalarlo Y sacarlo Ahí está uno Ahí está el otro Esto para afuera Ok Aquí lo tenemos Que esté fuera De nuestro alcance Y De una vez Vamos a poner Lo que es el El otro cable Si lo vamos a llevar Oh Sería buena idea De una vez Desconectar estos Que tenemos Estos Ya salió El principal Aquí está Y también podemos Sacar de una vez Estos Ok Si tiene alguna referencia Uno Izquierdo Derecho Por lo que veo Así que no Ok Este nomás Tiene un clip Ok Este nomás Tiene un clip Y este tiene como Como que el clip Es más grueso Vamos a checarnos En el En los cables A ver A ver Si los dos Están igual O si hay alguna diferencia Aquí lo tenemos Este es el clip Que les decía Uno es más grande Más grueso Y el otro Es más pequeño Si no me equivoco Este es el que va Al lado izquierdo Al lado del pasajero Y Rojo Al lado del pasajero Y el más pequeño Este Al lado del driver's Aquí si ven Ya recorrido Un poco También tengo Los seguros Voy a tener Que sacarlos Y después Ponérselos Al momento Para clipearlos Aquí vemos Aquí vemos Que este El principal Que va agarrado Aquí Nos sale Como el otro Que quitamos Ahorita Si salió Este no tiene Por donde salir Pero nos ayuda Para Para ir los Accomodando Independientemente Uno a uno Que ahí Ya hicimos La La primera Parte Solo hay que Trabajarlo tantito Como que Tiene un Pequeño Empaque Y se mete Lo metí de acá De abajo Primero Y luego de acá De arriba Solo a este lado Si es que Se alcanza a ver Muy apenas Ahí está Ahí está Ok Tenemos lo que es Aparte Los quitamos Para poderlo Trabajar A gusto Y entonces Ahorita Lo que vamos a hacer Vamos a engancharlo De ahí de arriba Ok Aquí lo Tenemos Y Simple y sencillamente Lo vamos a pasar Por esta parte Vamos a que se deje Ahí quedó Vamos a bajarlo Despacito Muy despacito Y le vamos a poner El tornillo Recuerden que El cable nuevo Este No trae No trae Tornillo Entonces hay que Hay que salvar Este Que ahorita Se lo vamos a dejar Ahí nomás Y para el rato Dale su Su ajustada Es nomás Para que no se pierda Y no se vaya a salir Que salga De sus guacales Ok Aquí tenemos El primero Tuve que cortarlo De esta sección No No lo pude sacar De aquí Está muy atorado Bueno entonces Este es el del driver's side Acá tenía un clip A ver Ahí está No corté el clip Solo lo saqué De ahí Acá tenía otro ¿Dónde estás? Pinche clip Ahí está adentro Míralo Ahí también lo saqué Y Voy a correr hasta allá Entonces Vamos a sacarlo Ok Y ahora vamos a trabajar De aquel lado Voy a ir poniendo el otro Vamos a sacar este otro Como quiera este ya Casi salió del de este Ahorita checamos A ver si lo podemos sacar Ahí está Salió Y también vamos a sacarlo Este Este es el clip que tiene No creo Yo voy a estar Creo que voy a estar usando Los mismos clips Ahí está el otro Ahí está el otro Para Para no No botellar Ok Aquí vamos a quitar Lo que son Los seguros Que trae El cable nuevo Y para eso Lo tengo en el vice Y vamos a usar Este Bonsam Sin pasarnos De la raya Porque Para no madre El cable Metimos el primero Al lado del driver's side Lo metimos en los Acá por donde estás Es por acá Estamos en los clips Que ya tenía anteriormente Solo los abrimos Aquí está el otro Y aquí va el cable Y aquí está el cable viejo Solo hay que seguirlo Y Ponerlo otra vez por allá Entonces ahorita vamos a Seguir con el Con el otro El del El del passenger side Aquí tenemos No sé si Este ya está destruido O que pedo Quédense con el 12 Pero ahorita lo vamos a A checar Porque ahí tiene un Un cincho Entonces aquí tiene otro Otro clip Y Vamos a decirlo hasta allá Esperemos que no No tengamos que quitar Este cover Déjame una vez Me lanzo para allá Para ver No creo porque Viene Hasta aquí Aquí llega este Y aquí vemos que Tiene otro cincho Entonces Vamos a ver Que tal nos va con este Con este otro Y para Vamos a poner el otro El del Pasajero Para ponerle el seguro Que va aquí Este lo sacas Para afuera Igual lo puedes tener Aquí aparte Este Pues este no se cae Ya que lo acomodes Este Lo puchas Y lo puchas Para adentro Todo hasta que llegue Hasta el Oh que bien esta madre Bueno casi no Pero ahorita Hasta que llegue hasta aquí Eso es para que Para evitar que no se vaya No se vaya a salir Pero esa es la forma De que De que se lo pones Tienes que sacarlo todo Meterlo así Y ya el último Ya Igual te ayudas Con unas pinzas O algo Yo lo hice con la mano No es tan difícil Nomás Se engancha Y listo Entonces vamos a poner Ahora el del Pasajero Ok compas Aquí le puse el shield Cross member Tenemos los cables acá Vamos a ponerlo Fuera del alcance De las llantas Porque lo Lo vamos a Bajar Vamos a ponerlo En jack stands Para poder quitar Las llantas Y poder trabajar En los brakes En los frenos Para Para enganchar Los cables Aquí lo tenemos ya En los jack stands Estoy viendo Que esta madre Nomás está Está agarrada Con Con cinchos Supuestamente Tiene que ir atorado Pero Lleva una tuerca Y esta madre Pues Como que viene Que no viene Con tuerca Entonces aquí Ya valió madre Pues no No valió madre Sino vamos a tener Que conseguir Una pinche tuerca Que le quede Esta madre Este Está viendo Bueno aquí viene Viene el cable Lo tenemos todo suelto Como quiera Vamos por aquí Y Aquí lo tenemos Eso es lo que agarra Que enfoque bien Esta madre Enfócate Ok Aquí viene Aquí esta madre Que es donde Está agarrado Está bien Vemos que del otro lado Es el mismo problema Esta madre Nomás está agarrada Con un cincho Bueno Para poner el otro Tenemos que Buscar la tuerca Ahí Pero Si lo seguimos Por acá Por acá Este es el que Está madreado Está quebrado Entonces este no No tiene esta La chingadrilla Esa Que atora Entonces Este 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 es el que está Está chingado De todo Cualquier forma Al hacer la palanca Del Del freno de mano Pues No agarraba Ni uno Entonces Ahorita vamos a Vamos a quitar Todos Toda esta madre De los dos lados Vamos a quitar Los cables viejos Y vamos a darle Ok Quedo aquí para Para quitar Lo que es el Esta madre Del freno Vamos a Tratar de quitar El resorte Unas Unas llavecillas Con la mano A ver que Show Ok Aquí vemos el resorte Lo sacamos Con cuidado Así que no vaya A brincar el wey Esta madre Casi no enfoca Pero bueno Ahí está Vamos a una levantadita Y Sale Ahí está Esto ya podemos Ya lo podemos Manipular Esto ya lo podemos Manipular Para sacar Esta madre Ok Aquí está Al tratar de sacarlo Se rompió También Entonces ya Pues ya Cuestión de tiempo También Por eso es bueno Cambiarlos Principalmente Si estaba pensando En solo cambiar Lo que es una Depende de cual Estuviera dañada Pero Ahí está Porque se tiene Que cambiar Todo el sistema Completo Se chinga uno Y ya quiere decir Que el otro Ya Ya las anda dando Ok Esta madre No quiere salir Está muy pegada Ya le estuve Ruegue 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 Con eso Con eso Con eso Y no quiere Entonces Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo De aquí Vamos a darle La madre Ok Compas Ahí quedó Todo bien Pinche madreado Está el pinche Pedacito Que salió Es este Está medio Caliente El wey Das cabrón Este es un Pain en el Boot Está bien cabrón Para quitarse Pero Ahí está Que no me le damos A una Una limpiadilla Y Si entra el otro Todavía Si pero Nomás para que Para que lo tengan En cuenta Si Se le batalla Esta madre Y es el primero Vamos a Vamos a poner De una vez el cable Y este Estamos por el segundo No me sé de Dios Como nos va Ok ya quedó Compas Ahí está Es el bracket Aquí este Pensé que tenía Algunos hinchos Por ahí Y no Realmente no No encontré A ver Enfócate Ahí está Este Le puse un Un pedazo de alambre De eso de Eléctrico Y aquí viene El stop Aquí viene El seguro Y el El resorte Afortunadamente Este Encontré Unas tuercas Ahí Este En lo que tenía Ahí Siempre guardo Guardo cositas Que pueden servir En esta ocasión Pues Me sirvieron Encontré dos de estas Que le caben Perfectamente A Al tornillo O chingado Dos Este La mera verdad No No sé Qué medidas son Pero nada más Para que le avienten Un lente loco Nada más Qué enfoque Esta madre Entonces Bueno Ya quedó De este lado Ahora sigue El que sigue Oh sí Este Sí este Porque Bueno Lo bueno es que Encontré Estas tuercas Porque Bien Para buscarlas No quiero dar una vuelta Entonces Estaba pensando En soldarle No es una buena idea Porque Posteriormente Pues tienes que Si se friega Pues tienes que Quitarlo otra vez Pero Si este Si estaba en mi mente Soldarle Si no encontraba Encontraba Las tuercas Pero afortunadamente Ahí está Ok Aquí estamos ya En el lado Del Del pasajero Aquí vemos Igual Está amarrado Con un cincho Es el que Ya estaba Reventado Su Y aquí pues Va a ser la misma La misma batalladera Con eso Pero pues Anyway Se tiene que hacer Y A darle Acá tenemos El otro cable El El bueno Entonces Vamos a usar La misma técnica Vamos a Eh pues Voy a tratar De sacarlo así Que no Realmente no creo Que vaya a salir Si el otro no salió Pues no Este tampoco Este Pero Si no pues Vamos a usar El igual El Grainer Este Darle su Su madreada Y Que salga A darle Compas Este Aquí ya vemos Que está saliendo Lo que estoy haciendo Es Uso este martillito Lo estoy pegando aquí Para que haga esto Y luego Le meto la barra Por aquí Y lo levanto Ahí está Eh ¿Se ven? Además creo que ya Me va para afuera ya Aquí lo agarramos Con las pinzas Ahí está Lo que no salabas Pistolita Ok Si no les funciona Este método Pues hay que meterle el Grainer El otro si estaba Bien pinche pegado Entonces pues Ahorita vamos a A zafar lo que es el El resorte Para que nos de juego Eh Igual Este Está flojo de allá Igual no necesitamos quitarlo Vamos a sacarla De esa madre Y ponerlo Este Pero igual Hay que armarlo Este Meterlo por aquí Porque el otro estaba por acá Supuestamente Eh Piensa que es mejor por aquí Para que no No vaya a interferir Con algún componente De aquí Esta madre De darle los golpes Se doblo Entonces nada más Hay que asesorarse De que no vaya a estar Pegando en el En el disco Porque si no empieza Empieza a rechinar mucho Una chilladera Aquí vamos a ponerlo Ok Entonces ya quedó Este otro Aquí ya nomás le voy a poner Su Su alambre Ahorita Para que no Ande bailando No se mueve De todos modos Pero Más seguro Más marrado Este Ahí quedó El bracket Aquí quedó Ya este Y Alright compas Entonces ahora sigue Lo que es el ajuste Para Para el freno de mano Bueno Mientras estaba Haciendo este trabajo Me di cuenta Había escuchado Como un ruido A veces cuando pasaba Los baches Y todo eso De este lado Este Pensé que era Lo mejor De De acá El Maybe Muchas de las veces El El soporte Este se Se quiebra Pero en esta ocasión Estoy viendo Más que no No se alcanza A ver bien A ver si lo puedo Lo metemos Para acá Ahí está Pinche resorte Está quebrado Entonces Posteriormente Vamos a tener Que cambiarlo A ver A ver Que aún más Ok Ok Vamos a empezar Con el Que es el El ajuste Vamos a darle Dos clics Uno Dos Vamos a ver Que tanto Ok En este punto Vamos a darle Lo que es El El ajuste Selecona 10 Y vamos a checar Otra vez La llanta Entonces Vamos a seguir A seguirle ajustando Ok En este punto Ya vimos que Tiene un poco Más de resistencia Hasta ahí La vamos a dejar Ok Acuérdense que Como es cable Nuevo Este Va a haber Un Es como las Cuerdas De las guitarras Cuando son nuevas Este Tienden a aflojarse Entonces hay que Darles otro ajuste Cuando sientan Que Está muy Ya se está Poniendo muy Guango Porque los cables Son nuevos Hay que Darle otro ajuste En el mismo Tornillo Este No es un Big deal Este Nada más Hay unas Vueltecillas Y estalo chequeando Ya no necesitas Realmente levantarlo Ni nada Este Bueno Pues parece que Ahí concluye El video Entonces Ya no más Hay que poner Otra vez La Lo que es La parte De la consola Y Pues acuérdense Aquí su compa El RMATM Hazlo tú mismo Como digo El chinito Si está Cablón Pues eso